Regresó la gran venta del tiquete rojo a Grupo Sílaba. Mira rojo y ahorra verdes. Kia Picanto Full. Abónalo desde 499. Ahora con todas las extras. Membrá, no porque se acaban. Paga solo lo que dice el tiquete rojo y un centavo más. Llévatelo en Grupo Sílaba. Promoción por tiempo limitado. Con sentirlo con nuevos sabores es parte de tus sueños. Y con Baby Gourmet los alimentas todos los días. Con ingredientes seleccionados y sofisticadas recetas con la nutrición superior de Gerber. Y aceites ricos en omegas 3 y 6. Prueba las deliciosas variedades. Haz que tu bebé sea todos los días un bebé Gerber. Triplica del 2 al 3 de marzo. Con tu tarjeta de 5 hablas 15. Y con la de 10 hablas 30. Más móvil te da más. Con tu nueva tarjeta Más Móvil Live de 7 Balboas. Podrás ganar entradas para el show WWE Raw. Raw to WrestleMania. Búscala en los supermercados Rey, Super 99, Farmacias Arrocha y Tiendas Telemark. ¡Niños! 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 En el día El chocho y el campeón Aprovecha el baratillo escolar de los almacenes El chocho y el campeón Medias escolares 3 por 99 centavos Modernas loncheras 99 centavos Zapatos Firelli 5.99 Camisas escolares 1.99 Cochila con ruedas 1.99 Además tenemos una gran variedad de textos y útiles escolares El chocho y el campeón Baratillo escolar del chocho y el campeón Es tuyo Es mejor La emoción de un gil La emoción de una La emoción de un doble La emoción de un doble La emoción de un doble La emoción de muchos más de nueve La emoción de ganar la copa La emoción de ser panameños Copa Atlas 2007 Vive toda la emoción del béisbol nacional Si quieres ser el papi En este año escolar La OCA ahora te trae La moda Jimmy Jack Para que regreses a la escuela con mucha clase La OCA trae a Panamá Para ella y para él Los uniformes Jimmy Jack Lo último en moda escolar ¡Venga ya a buscar uniformes en la OCA! Si usas Jimmy Jack Todas quedará loca Jimmy Jack Exclusivo de La OCA Llego a la fiesta Y hay gente en cruz Siento ganas de perder mi vida ¡Oh, oh, oh! Go Nights El ambiente lo controlo yo Go Nights Square En este verano ¡Refréscate con Square! Conoce tu ser Esto está aquí arde Hay 10.500 dólares Al final Dos familias Que te llevarán mucha diversión ¿Está con tu esposa aquí ahorita? ¡Ah! No va a estar tampoco, por favor 100 panameños dicen Este domingo a las 7 Muy buenas noches Panamá Les saluda Richo Libelles Viernes Estamos terminando nuestra fabulosa semana del billet show Por cortesía de Majestic Casino Y quiero mandarle un besote enorme a Mirta De hecho en Panamá Porque me hizo la segunda el día de ayer Pero estoy nuevamente con ustedes Para llevarles mucho billete Recuerden que usted tiene que llamar al 855-0011 Escuchar toda la comunicación Cuando le indico que ya está participando Su número que lo ha registrado esta noche Para llevarse hasta 3.000 dólares Es una noche donde vamos a vivir la música Porque tenemos unos invitados muy especiales Así que no se despegue del 855-0011 El orden me va a llamar De este y de este Vamos La Corpaso Estrelos nos tiene a la romántica Mas y el de Vive la Música ¡Ey! ¡Pegándola a la gente! ¡Suerte! ¡Claro! Disfruta de tu verano con las ofertas de Titán Quiero comer lo que yo quiero El sabor es lo primero Wendy's es sensacional Experiencia de sabor La calidad es superior Lo disfruto donde sea Qué rica frescura Disfruto al instante Probemos Nachos, papas, ensaladas Saburguerza y mucho más Quiero comer lo que yo quiero El sabor es lo primero Wendy's es sensacional Yo sí sé Lo que es Mamita me voy falsa Regresa a la escuela con ganas Calzados escolares tallas grandes 3.99 Correa para niños 75 centavos Pantalón escolar desde 2.99 Camisa escolar 1.50 Sensacionales mochilas Air 1.99 Hoy Nestlé está ayudando a que Panamá sea más sano Busca este símbolo Te garantiza que ahora todos los cereales para el desayuno Nestlé Están hechos con cereal integral Buenas noticias Cereal integral significa que no se le quita nada al grano Es mucho más que solo fibra Porque contiene todos los nutrientes esenciales Antioxidantes, minerales y vitaminas Que tu familia necesita para estar más sana desde adentro Está buenísimo Claro, como siempre Hagamos que Panamá sea más sano Empezando por tu familia Cereales para el desayuno Nestlé Ahora con cereal integral Ahí llegaste mi amor ¿Y qué trajiste? Lo que estaba en la lista Un obsequio Y como 7.000 puntos de oro Aprovecha Porque ahora en tus supermercados rey Hay más de 100 productos Que te dan 100 puntos de oro cada uno Solo en tu supermercado rey Fresco Siempre fresco Es tuyo Es mejor Que te dan 100 puntos de oro Que te dan 100 puntos de oro O que te dan 100 puntos de oro No